hola hola gentes como están saluditos bienvenidos a un nuevo vídeo más por acá al canal como están bendiciones nos venimos para acá para para el restaurante con mauricio a cenar así que aquí estamos haciendo un videito más gentes saluditos y muchas bendiciones nos venimos para acá para restaurante doña azucena a comernos una carne asada porque nos vamos a hambre hambrientos así que nos vamos a comer una carne asada y de vez en cuando nos caen mal saluditos hay muchas bendiciones a donde quiera que vayan a ver este videíto espero que no me silencien el vídeo por la música pero acá estamos si me lo cortan pues mala suerte así que saluditos hay muchas bendiciones donde quiera que se encuentren gracias ahí por estar compartiendo el vídeo bendiciones bendiciones a donde quiera a cualquier parte del mundo que usted vaya a ver este videíto comenten ahí compartan suscríbanse de donde van a ver este 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 vídeo este que Diosito lo bendiga a todos ustedes y que Dios nos libre este ídeme Estamos en la espera de la comida, gente, que bendición a nadie quiere que se encuentren, bendiciones, saluditos ahí también especiales a todos los suscriptores y suscriptoras, que van a ver este video. No tengo los derechos del autor de la música, gente, pero ahora acuérdense que para todos piden derecho al autor de la música y todo eso. Ahora todo hay que pedir perdón, permiso, hijo. Cualquier música ya uno no la puede escuchar, sino que hay que pedir permiso. ¿Qué le vamos a hacer? Ya les dije, en la carne le van a poner el chorizo. Gracias. Y pedimos un fresco de tamarindo, gente. Me pedí un fresco de tamarindo de mango, de tamarindo de mango, de mango, 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 mango. Y mauricio se pedí un fresco de tamarindo, 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 pero que tiene sabor a mango y el mango que tiene sabor a tamarindo. Saluditos, gente, bendiciones a donde quiera que se encuentre en cualquier parte del mundo que van a ver este videito. Comenten, comenten ahí de qué parte nos van a ver, de qué rincón del mundo. Saluditos hasta España, saluditos hasta El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú. Tengo muchos suscriptores de Perú. Tengo muchos peruchos salvadoreños también, muchos. Los que no tengo en casa son catrachos. Pero la mayoría de suscriptores son de Perú, porque estaba viendo una encuesta de que la mayoría son de Perú y de Colombia. Colombianos, saluditos a todos los suscriptores colombianos que van a ver este video. Viva Colombia. Viva la arepa colombiana. Saluditos, gente. Ahí, bendiciones a donde quiera que se encuentre. La marca de las... Saluditos, gente, bendiciones a donde quiera que se encuentre. Como estamos, coméntenos ahí, compartan, suscríbanse de qué parte del mundo van a ver este video. Este video, acá nos venimos a hacer un pequeño video, ya de que en el gimnasio les puede grabar nada más un pequeñito video, nada más de 10 minutos. Y también este lo voy a dejar de unos 10 minutos, no quiero hacer un video tan largo. Porque vamos a comer y hay música, y la música no puedo estar grabando cuando hay música, porque todos le piden derecho de autor. Entonces yo no tengo derecho del autor de la música. Si ponen esa música, entonces me salen ahí en el video. Entonces por eso yo no puedo, gente, yo no puedo estar grabando como... Saluditos, bendiciones a donde quiera que van a ver este videíto. Gracias a todos los suscriptores y a todos los y las suscriptoras que van a ver este video. Y el diosito me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y por acá nos estamos comiendo el rico fresco de mango. Mango con sabor a tamarindo, pero que sabe a guanábana. Así dijo el chavo, sabor a tamarindo, pero que sabe a mango. Saluditos, saluditos y bendiciones a donde quiera que vayan a ver este videíto. Tenemos 6 minutos recorriendo. Tenemos 5 minutos de estar recorriendo el video. Y aquí vamos a esperar la comida. Y el lugar vamos. Vamos a agarrar una servilleta. Siempre me le pone hierro, yo le digo, no me le pongas hierro. Sí, pues. Yo le iba a decir. Pero ya me lo estoy trajando. Y me saco mi cadena, yo no la voy a mi cadena después. No, 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 no. Amor, me estás tatanando con el vecino, pero pa. Ay, te estoy grabando, Mauricio, qué pasazo, de veras. Saluditos, Ana. Miren, ya pusieron la música bien alfa. Y cuando fuera música, a ver si no me silencian el video. No tengo derecho del autor ni de la música que estoy escuchando. No tengo derecho del autor ni de la música que estoy escuchando. No tengo derecho del autor ni de la música que estoy escuchando. Saludos, 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 bendiciones de donde quiera que se encuentren. Gracias a ellos por estar suscribiéndose a mi canal. Bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Coméntenme y compartan, suscríbanse. Coméntenme y compartan. Coméntenme y compartan. Todo lo que me tiraba cuando tú me decías, ven y te daño De que tú vayamos años, hay pipí Ahora que me aparte, tengo el portillo en la guía de la tía Los pelos de la prensa, me buscamos la respuesta Vamos a poner la pierna, te traigo sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Ya está lleno, ya todo mal ahora viene Es mal ahora cuando está lleno Toda la gente que mira está esperando Ahí tienes los chicharos en el teléfono aquí Pues si, vas a venir con México, ¿para qué hora de ir? No, 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 porque con todo el pecho Suficiente con esto Ahí está como Ya está lleno, todo el喔 Ya sé que me hizo daño el guacamole que me comí, me hizo daño el guacamole que me comí, mi unicornia, tortillas. Ya llevamos 10 minutos de grabación, este es 11 minutos casi. 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 11 minutos grabados. Saluditos, saluditos, ahí comenten y comparten. Cuando nos traigan la comida vamos a dejar de grabar. Cuando nos traigan la comida dejamos, cortamos el video y ahí dejamos todo. Entonces, me mencionan, me quiera que se encuentren. Saluditos ahí, saluditos especiales a todos los y las suscriptores. Que van a ver este video. Que van a ver este video. Saluditos, bendiciones Ahí donde quiera que se encuentren Miren este reloj me lo regalaron Gente, casi no me lo pongo Me lo regalaron para mi cumpleaños Pero casi no me lo pongo Pero está bonito Coméntenos ahí, compártanos De donde nos van a ver De donde nos están viendo De compartir el mundo nos están viendo Diosito nos bendiga Cada uno de ustedes Creo que vamos a dar de 20 minutos Este video, si no viene la comida Porque hago casi 15 minutos esperando Entonces Entonces vamos a ver Si ¿A qué hora cierran aquí? ¿Qué hora se me la tienen? Ya en ambas Ya en ambas Ya nos quedan sacadas ¿A qué hora que nos ven? La comida No No Gracias. 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 Cuatro minutos más y vamos a dejar este video hasta allá. 17 minutos 17 minutos 17 minutos 18 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 minutos